¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros somos super felices porque yo dormí como una bebé. Si recuerdan, en el vlog de ayer, Lesslie se quedó dormida y nos abandonó en la chimenea. Te perdiste de la chimenea. Lista, el macho alfa. El macho alfa se prepara para su baile de reproducción. Ah, Polinesios, lo voy a abrir para que haya luz. Bueno, Polinesios, nada más ocupo un cajillo de la cama. O sea tanta cama para que ocupes eso? Ay no, es para dar una vuelta en la cama. Entonces ¿para qué querías la cama grande? La cama grande son para las personas como Karen o como yo que nos mueve. Que ruedan, giran, se voltean y amanecen al revés en la cama. Para eso son las personas. No para ti que usas un cuarto de la cama. Sí, o sea ni la descendió. Pero bueno, va a llevarnos aunque sea una botellita de agua para tener por lo menos agua en el estómago y ya nos vamos. Polinesios, ya estamos aquí en el largo que estábamos manejando, ¿verdad? Ajá, ahora estamos pero es justo como grande, salvo pequeños y vamos a dar un paseo por la laguna y también nos van a llevar a esquiar con eso. Con estos esquís que están aquí. Llevamos mucho fútbol. Pues ya vamos a un lugar que está super padre, vean todo esto alrededor. Ya estamos muy lejos del muelle y ahí este ve como que está una cascadita. Está desenfocando el río. No, una cascada, está desenfocando una cascada ahí, pero ya es lo último entonces, pero es muy grande esa cascada que está lejos. Polinesios, aquí vemos como le andan tomando unas fotos a Rafa, su sesión de fotos. Karen es la camarógrafa y Rafa el artista, obvio, así. Polinesios, no sabemos quién va a empezar, estamos tan ansiosos por empezar. No, no, la verdad no es así. Tienes miedo, vamos a esquiar en el agua, pero vamos a ver quién va a empezar, entonces primero va a hacer un disparejo y de fe, tira papel o tijera. Ok, disparejo, disparejo, me salvé. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! Tu ganaste. Sigue super triste. O sea, yo primero. Sí, tú primero. Rafa va a agarrarse de aquí y entonces la lanchita lo va a jalar mientras vende estas cosas. Esas cosas. ¿Estás listo? ¡Eh! Ya. Ahí va. ¿Vas a dar la posición aquí? ¿Abrazando tus rodillas? Abraza tus rodillas. Tu cara en la... Vean a Rafiki. Vean qué lejos está de nosotros ya. ¿Listos? Sí. En la chapa. Se cayó. Se cayó. Se nos cayó este niño. A ver, hay que hacer una cuenta cuánto dura en el agua parado. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto crees? Yo digo que en esta no dura ni... Yo digo que dura 20 segundos. En menos de 15, yo digo que dura menos. Ok. Bueno, pasa después de 15, tú ganas. Ok. Ok, va. Polinesios, ahí va. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! Vean, polinesios, qué tan lejos está de nosotros. ¡Ya gané! ¡Gané mi opuesta Karen! ¡Ay! ¡Se nos cayó! Se nos cayó Ramiki. Dios mío, vamos por él. ¿Qué piensas al respecto de ser una persona tan malvada y que le hayas dicho a tu hermano que se cayera? No, yo quería ver acción y seguramente los polinesios también, así que ya. Ya no necesitaba caerse duros 4 minutos. Ya, que se baje. Estamos encontrando una poquita. ¡Hola poquita! ¡Hola! ¡Hola Rafi! ¿Ya te cansaste? ¿Sí te cansas? Estoy super cansada pero además cuando está solo así, en la mitad, también que pensé como que ese dinosaurio de la película. ¡Ah, yo no la he visto! Se parece como a la isla. Lesslie, estás nerviosa Lesslie? ¡Diablo! Ok, eso fue un sí. I'm some nervous. Tengo unos mega zapatos, ve, yo no puedo acudirlo. Ahí va Lesslie, suicídate. Les traigo el taconazo de... un suicidio. Lesslie, saluda a los polinesios antes de caer al agua. ¡Ah! Su cabeza era super tranquila y lenta. ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay Lesslie, no es cierto! Así no puedes irte, ¿cómo crees? Lo van a jalar. Te acuerdas miedo de tus zapototes. Ahí vas. Agárrala. No, no te acuerdas. ¿Qué pasó? No sé. Me encoge las piernas. Ajá. Creo que le faltaba eso. Ya fracasaste. Es la favor del mundo. No, adrename, por favor. Estos es que... Es que no, hombre. Ni puedo dejarme. Y bueno, polinesios, nos entró un poquito el hambre, así que fuimos a comprar en un restaurante que es como un barco que está acá atrás, fuimos a comprar comida, ¿verdad? Sí, porque teníamos mucha hambre y hace mucho frío. Karen. Ay, gracias Dios, es que está bien rico esto y además comidita aquí en el bote está genial. Está buenísimo. Ahorita voy a esquiar, me toca, es mi turno, entonces estoy agarrando energía. No te voy a dar un calabre, Karen. No, pues no voy a nadar tanto, no voy a dos metros nadar y ya. Regreso. Ok. No puede así estar aquí y volar así. ¿Cómo? Volando. Lo atlato. Ok. Bueno, creo que aquí es el momento en donde me tengo que echar al agua. ¿Lista? Ya. Ya. Es que está bien. ¿Por qué se fue? De seguro decías lo mismo de mi, pero no la culpo y ni la juzgo y ni le digo nada porque a mi también me pasó lo mismo, así que yo le entiendo que se siente horrible, aparte está sufriendo. Hay una poquita que está sufriendo ahí. La verdad esto se ve super fácil, pero no. Pero no, no me entiendes. Ay, quizás me agarro, no, necesitas como muchas cosas, fuerza, como concentrarte. Ahí viene Karen, ahí vamos. Ay, Anita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Fudo! Rafa, ¿qué estás haciendo? Acabas de sacar una ballena. ¡Guau! En esas aguas hay ballenas. Eso no tiene como cara de ballena, Rafa. Esa es Anita, Dios mío. Lo logré. Por 2 segundos, pero que salgo la verdad. Ahora Karen y Lesslie se van a meter a nadar como premio de paselas. No, yo ya me calenté, ya tengo mucho frío la verdad porque está haciendo mucho aire. Lesslie está sufriendo. Es una tortura para Lesslie esto. Es como un cero acuático. No, yo ya estoy muy acuático. Yo me lastimé los dedos, esa mano, cada vez no la traigo super lastimada porque hace rato me di un jalón así, entonces me como ¡oh! Me duele mucho esta mano. Ay, Dios mundo cruel. Ay, ¿dónde estás? Aquí. Paz. Ay, Dios mundo cruel. Como los buzos, todos dan un pasito, ¿no? Sí. Te debemos pegar con él. Hacia atrás. Hacia atrás. Rómese loca. Tres. ¿Brabaste bien? Tres. ¿Por allá? Tengo que caer yo. No caben yo, que hay que hacer esto. Tienes que morir. Ay no se muere Jack, pero yo te amo. ¿Quieres que no? ¿Quieres que no? ¿Quieres que no? ¿Quieres que no? No caben, nos vamos a hundir. No, no vamos a hundir. Tienes que morir. Y así es como muere Jack. Ya ven acá. Polinesios, yo ya no me metí en agua porque la verdad hace mucho, muchísimo frío. Aunque todavía es de día, pero ya está el sol. Bueno, no es de día, está el sol, pero ya está las 8 de la noche. Vean, allá está el sol todavía. Y aquí traemos a Iti. Es extraterrestre, no podíamos dejarlo en casa. Ya, ya todos vamos a regresar a casa. Esperamos que les haya gustado este video, polinesios. Polinesios, pongan en los comentarios qué fue lo que más les gustó de este video. Nosotros tomamos fotos de las cosas que más nos gustaron en este viaje. Todas estas fotos las vamos a subir a nuestras redes sociales. Si no nos siguen, síguenos para que las vean todas. Aquí abajito en la cajita de descripción están. Y también juntamos todas estas fotos y te las vamos a dejar ahorita en un video. Que está muy muy padre. Que junta como todas las fotos de tu viaje y hace un video como para recordar. Es una aplicación que encontramos el otro día que es de Best Day y que la verdad nos gustó mucho. Sí, te hace todo así como tus momentos de fotografía, nos vuelve un video. Exactamente, ahorita lo van a ver porque las vamos a dejar al final. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¡Hero, polinesios! ¡Los amo! ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! Ya lo sacé, déjate. ¿Ah no? Ok. Se agachó. Se agachó. Ya cambió la vela a este lado. Aquí está. ¡Ah!